Estamos en el pueblo de Ossining, es un pueblito que está en Westchester, Nueva York. Ahora realmente estoy dedicada al 100% a la organización de Ossining Padres Hispanos, una organización non-profit, sin fines de lucro, que ayuda a los inmigrantes, a las personas necesitadas. Realmente empezó con el terremoto a Ecuador, en Ecuador. Empezamos a reunir víveres, cosas para mandar. Nosotros no hemos tenido mucha ayuda del gobierno. Para empezar la organización fue bien difícil, gracias al trabajo duro de nuestros compañeros que han dado bastante tiempo, horas de horas de voluntariado, que se pudo lograr esto. De momento soy el vicepresidente de la organización y también soy tesorero, el que se encarga de cuidar los dineros de la organización. Nosotros, para poder mantenernos y pagar rentas, pagar utilidades, que son bastante elevadas, por supuesto, tenemos talleres que ofrecemos, como OSHA, SST-10, que son para el área de la construcción, que en este momento la ciudad de Nueva York requiere para dar trabajo a las personas que desean hacerlo en la ciudad. Entonces dictamos estos cursos, tenemos nuestros instructores certificados por el gobierno para que vengan y den estas clases en nuestro centro. Técnicamente operamos los siete días de la semana. De lunes a viernes tenemos inglés para las personas que trabajan. Entonces nuestras clases son de siete y media de la noche a nueve y media de la noche. El coste es súper económico, igual los talleres que damos son súper económicos, lo más bajo que podamos hacerlo. Conformados legalmente, somos un 501c3, tenemos un board, está bien estructurada, tenemos el control del gobierno también, entonces cualquier donación que se hace nosotros podemos dar un recibo para los impuestos. No hay necesidad de pedir las donaciones porque lo único que sí, lo que se nos hace difícil es dinero en efectivo que nos donen porque eso es lo más difícil. Pero donaciones de ropa, eso no nos podemos quejar, eso viene bastante, gracias a Dios toda la gente sabe y pues no tenemos ningún problema con eso. Estamos para ayudar a todos, diferentes nacionalidades y diferentes pueblos. Ellos vienen, nos dicen que están sin llegados, generalmente pedimos una identificación para verificar que los nombres sean correctos, antes de ponerle nuestra base de datos. Una vez que están dentro de la base de datos, entonces ellos vienen, les damos una tarjetita para que ellos vengan a llevar víveres, a llevar ropa, porque también existen muchas personas que lo hacen sin la necesidad, entonces tratamos de controlar eso, de tratar realmente de concentrarnos en las personas que están recién llegadas y personas que realmente necesitan. Y cuando empezamos en el 2021 con un local físico, había la mayor parte eran ecuatorianos, peruanos, colombianos, en este momento tenemos bastante guatemalteco, también tenemos de África y de otras partes del mundo también. O sea, estamos abiertos para todas las comunidades, no nos enfocamos solamente en los latinos, sino en todas las personas que necesiten realmente ayuda. Estoy muy agradecida con mis compañeros y especialmente porque, como digo, sin pensar, son de Girón, la mayoría de ellos que nos hemos unido para ayudar. Y estamos aquí para ayudar a las personas que lo necesiten, si saben de una familia que necesite ayuda, pues con ropa, con comida. Como les digo, no solamente hacemos eso, también damos las clases para que no solamente las personas reciban la ayuda, sino como sobresalgan en este país, aprendan el idioma para que puedan conseguir trabajo. Y ya hemos graduado con 450 Home Health Aids y muchas de ellas ya están trabajando. Entonces, ellos pueden obtener un certificado que es otorgado por una escuela y autentificado por el Departamento de Educación de Nueva York. Bueno, los que están en planes de venir, que lo piensen dos veces. Está un poquito difícil aquí por las personas que han llegado. No está fácil conseguir el trabajo, a pesar de que nosotros también hacemos lo posible por ayudarlos. Pero la vivienda no está fácil, los apartamentos están bien altos, bien caros. Entonces, si usted ya tiene un trabajito allá, mejor no deje su trabajo. Y también invito a todas las personas que vengan, que quieran unirse a nuestra organización, que nos apoyen, porque realmente necesitamos muchísima ayuda para poder seguir adelante. ¡Gracias! Gracias.